regreso señores aquí en su programa de los hechos y como dijimos anteriormente desde la pausa aquí hay una amplia delegación una amplia comisión del círculo de reporteros gráficos de la ciudad de puerto plata donde hoy se pautó como fecha específica para llevar a cabo la rifa de un teléfono celular samsung 6 y galaxy 6 ss así que todo lo que le jugaron boletos a los miembros del círculo reportero gráfico de puerto plata este es el momento para que usted vea la rifa y deseamos suerte al ganador o a la ganadora vamos a permitir que el marzo reyes quien es el director de relaciones públicas del círculo de reporteros gráficos de ahora en adelante pues tome el control de la rifa adelante manuel gracias domínguez yo quiero antemano en nombre del círculo de reporteros gráficos de puerto plata y su presidente el señor ricoberto smith darle un aplauso a edén domínguez que siempre ha estado hacer realidad esta rifa que es el beneficio de todos los miembros del círculo de reporteros gráficos de puerto plata en el día de hoy nosotros vamos a cumplir con el compromiso de rifar este celular que es profundo para el círculo de reporteros gráficos de puerto plata todos los que estamos aquí somos miembros del círculo de reporteros gráficos de puerto plata excepto agustín cooper que lo hemos invitado para que sea testigo y sea partícipe también para que pueda sacar los boletos o el boleto ganador de esta rifa agustín cooper como no es miembro y no tiene nada que ver con el círculo de reporteros gráficos lo hace un poco más transparente esta rifa nosotros en nombre de todos los reporteros esta rifa quisimos hacerla para beneficio de todos también nosotros estamos tenemos unas unos planes para el círculo de reporteros gráficos de puerto plata vamos queremos hacer unos premios para premiar el mejor trabajo queremos capacitar a todos los miembros del ciclo de reporteros gráficos de puerto plata y estos recursos van a ir a una cuenta única y los dueños de esto no es una sola persona somos todos gracias en el domingo gracias a los televidentes y sepan ustedes que los que están aquí adentro ya están aportando para el ciclo de reporteros gráficos de puerto plata vamos a darle vuelta y no quiero ser yo quien le dé vuelta a esta tómbola quiero que lo haga el señor agustín cooper adelante Agustín vamos a darle a darle vuelta para que de ahí salga el ganador bueno este boleto se ha pegado pero Agustín cooper se encargará de darle vuelta todo el mundo atento aquí está el ganador quiero también aclarar el ganador o ganadora quiero aclarar algo antes de sacar el boleto ganador quiero aclarar hay miembros del ciclo de reporteros gráficos que no vendieron su boleto simplemente ellos lo pusieron a su nombre o nombre de un familiar y pagaron su boleto eso es legal así que cuando usted escuche un nombre que aquí puede salir agraciado con este celular no se sorprenda nosotros quisimos ser transparentes ejemplo en el caso mío yo no vendí ningún boleto yo compré los boletos y aporte para el ciclo de reporteros gráficos de puerto plata y en el caso del domingo también que se escuchan el nombre no es ilegal es legal que pueden comprar sus propios boletos y participar en esta gran rifa bueno adelante Agustín cooper con esta con el ganador de este premio Manolín que recuerda un tema que es bueno bueno si el presidente Rigoberto Smith sale con ánimo de esta rifa porque es una cara vamos vamos ahí saca la mano de nuevo ya 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 bueno y el ganador es Anthony Félix el ganador vamos a vamos a pasárselo a Edén domínguez ya que es ya cuasi abogado y para que certifique que este boleto es correcto vamos a a los de las cédulas de mi hijo como la félix González Martínez los callejones calle 8 casa 12 teléfono 809 821 04 93 y el carnet del ciclo reportero gráfico específicamente dice que es Anthony Félix González así que usted ha sido el agraciado felicidades muy bien un aplauso para mi compañero que ha sido el agraciado de este teléfono Samsung Galaxy S6 gracias al presidente del ciclo reportero gráfico de Puerto Plata el señor Rigoberto Smith porque ha confiado en todos nosotros para hacer esta gran rifa nosotros seguimos con nosotros vamos a seguir capacitando vamos a seguir obteniendo